y y que ya yo me enteré, me enteré, dándome pa' el piso como ya que, nunca donde yo te lo enteré, me meto con la playa y ya me sigo tanto. Te aguita la pared, nunca pongo bien allí, llega con su amiga, vení pa' la ordín. Oye, me te fuma chichi, no es para mí, a tu huevo que te suelte que no se está huele bien. Te aguita la pared, nunca pongo bien allí, llega con su amiga, vení pa' la ordín. Oye, me te fuma chichi, no es para mí, a tu huevo que te suelte que no se está huele bien. Ya me quedé como tú, que te digas, me pongo bien allí, y en el bar de que con el que te deja de escondida, en el oscurito no te ve, cuando me suelta, me lo hago como me estoy cantando la pared, por mal, en el día aquí siempre va de forma, y quemar los niños me encanta de sonar, el te vaya te va a vender por el mal, por el mal, lo tengo alito, no me pongo bien allí, no me pongo bien allí, pero en el día yo nunca me permite, vamos a entrar como aquí está en el índole, pero fíjate, sin miedo, despídate, que esta noche yo te llevo, a mi cama, pero luego ya me tienes de mía, no puedo, para que yo me quede como tú, que querías, de palito, y pa' el palito, y pa' el palito, y ya me pongo, y ya me pongo, y ya me pongo, y ya me pongo, en el oscurito no te ve, cuando me suelta, me lo hago como me estoy cantando la pared, y ya me pongo, 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 ¡Gracias!